... Muy feliz de encarar este ciclo y de pertenecer a este ciclo que rememora aquellas obras del Teatro Abierto, este concurso de dramaturgia tan importante que se ha hecho a nivel nacional. Estamos en la segunda etapa del ciclo y hoy poder estar con autores más jóvenes generando la misma movida porque hay una cola larguísima, como yo me acuerdo haber hecho hace 33 años. Y ahora este homenaje de la democracia a todos los compañeros que participaron de aquel evento y en este teatro particularmente hacía falta. ¡Mucho homenaje! ¡Mucho homenaje! Pero ven que cuando vinieron los rusos te contaste con media Rusia. Nosotros creemos que sigue siendo loable la posibilidad de recordarlo y de homenajearlo, no solamente como un movimiento histórico, sino como una afirmación que tiene que ver con seguir contestando desde la escena aquellos temas que suelen ser difíciles con respecto a la identidad nacional o incluso a ciertas características invasivas de determinadas posturas políticas. Que si bien hemos superado esa etapa, que si bien tenemos 30 años de democracia ganada, lamentablemente esa forma de pensar sigue enraizada en mucha gente, en muchos medios y sigue teniendo una voz muy fuerte todavía, pero cada vez somos más, por suerte, lo que pensamos distinto y lo que podemos desde estos lugares proyectar ideas distintas. ¡Cortá! ¡Cortála con eso, pendejo! ¡Cortála! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Hay que dejar a los muertos en paz! Que el Ministerio de Cultura tenga esta iniciativa y que nos convoque a los jóvenes que desconocimos esta circunstancia, realmente habla de un intento de renovación. Creo que emociona tanto al público porque es evidente en la afluencia de público que el público necesitaba esta reivindicación y a los teatristas que también disfrutamos. Y está bueno también que sea nacional, dado que los autores del interior también dialogamos con... Somos argentinos y estamos dialogando con la referencia de capital en relación a la escritura, ver cómo se lee o cómo se recepta este acontecimiento histórico en Córdoba. La mirada que yo le puse es desde ahí, la protagonista habla desde Córdoba. ¿Gustavito? Sí. Estamos charlando con Sabri. La nueva camada de autores es brillante, han salido autores buenísimos. Yo estoy en Linear, dirigido por Juan Parodi, una obra divina que habla de nosotros y un momento social que estamos atravesando. El autor es Javier García Croco, es un autor, bueno, que es relativamente nuevo, tiene una experiencia teatral desde otro lugar, desde la actuación. Y es una obra sumamente interesante porque aborda una temática muy presente en nuestra sociedad, como es que tiene que ver con los prejuicios que todavía tenemos sobre los inmigrantes, sobre la gente que viene de los países limítrofes a vivir a nuestra ciudad. Creo que felicito de todo corazón al Teatro Picadero y al Ministerio de Cultura por esta iniciativa. Ojalá se siga repitiendo, se siga homenajeando.